Ok, primera semifinal de la noche, a mi izquierda hace taquila, a mi derecha está Yoxe y el primer round son 5 entradas de 4x4 sin rimar, no tienen que rimar, ok? Lo tenemos, todos listos, suéltala Suéltala en suerte Oye Yoxe, hoy te voy a joder Maldito escarabajo Puto, a no rimar, estás acostumbrado Te regreserías para sonar muy bien, califica lo mismo Tú no te escuchaste, por eso me preocupa lo que digas al rapear Kila, olvídate de la pinche bitch mo Yo no escucho, y tampoco veo Mierda Lo siento Mendejo Está esperando para que se rían Pues, aquí te traigo pito Y tú no rimaste esperando a que te piten Lo siento, brother Pinche cuerpo de cachora Estás bien culero Y este pinche mierda lo hacías en su taller Pinche palo Para cortar guamuchi Y si lo hacía, es porque yo rapeaba Entrenamientos que chiste en mi memoria No seas ardido Si tú nunca fuiste Vete a la mierda, maldito idiota De aquí te mando palmar Cómememe el huevo ¡Ando! ¡Ya! Calificar eso Tienes demasiado pa' rapear Pa' que le califiques Pa' que le califiques nada que tú dices No tengo demasiado pa' rapear, my friend Así que en este momento, sabes, te voy a acabar Ey, pendejo, ¿qué piensas? Estoy bien culero Pero no hay pedo Tengo nivel Yo también lo tengo y lo demuestro Agarrado de todos los que escuchan Porque no importa lo que tú me rimas Pura conjugación A veces ¡Tieeeempo! Y ahí no es tan fácil como parece No está tan fácil Cambia a veces el beat Cambiamos el beat Cambiamos el beat Cambiamos el beat Cinco entradas Cuatro por cuatro Completamente libre Y ahora sí pueden rimar No se preocupen Ahora sí Y no rimas Ahora, ¿cómo es el formato? Eh, no, a boom bap A boom bap ¿Bom bap ya rimando? Sí, ya rimando Empiezas tú Cinco entradas Venga, vámonos Una mano arriba Una mano arriba Dos, cuatro, cuatro Vamos a hacer lo que es Díselo en Tres, dos, uno ¡Vámonos! El cielo tiene miedo Aunque te pares enfrente Deleites que daré Porque provocaré tu muerte Hoy que no me pongan a uno fuerte Porque tienes deslizos Recargados Pero no exagere Venga la mierda, hijo de puta Ya vende tu destrucción Porque saben en las veces Que yo vengo en modo Dios Ahora puedo rimar Chido, cabrón Así que prepárate, idiota Para tu extinción No tengo extinción Yo voy por evoluciones Y saben que represento Como yo sé generaciones Es que no entiendes El nombre de mi espote Están esperando que cambien Y varíen los campeones ¿Qué vas por evoluciones? Cállate, idiota Yo te vengo a joder Para mí eres una marmota Tú no evolucionaste, idiota Sigues en la caverna Porque tú sigues siendo mi sombra Sí, pero nací Yo soy el mejor Escuchaba de mucho Te entiendo como Moe Yo siempre cambié A la buena evolución Porque si no me adapto Cambio a cualquier situación Hijo de puta Yo te voy a regresar Un pushline Que tu puta vida Pendejo Te vas a levantar Sí, idiota Tengo garras Con las cuadras Aguñar Tú no hables de Moe Que si ganas Será por bar Sí, güey ¿Te duele que te gané Anteriormente? Y que el nivel Sí lo mostré Porque no signifique Que ganes en vez de Esta copia no es tuya Y yo lo te lo mostré Vente a la mierda Para mí Tú nunca vas a ser freestyler Es más, pendejo Para mí Tú eres un dos nadie Sí, pendejo Recuerdo que tú me ganaste Pero mira la gente, pendejo No te grita nadie Y si no me gritan Yo voy a seguir rapeando Yo respiro de los gritos Para de ponerme muy alto Tú esperas de los gritos Para no tener un nivel bajo Y como te gané Simple me sigues esperando Hijo de puta Yo te codo en este verso Yo retorno las variables Y me expreso Sigo gritando Y grito por dentro Guachaste el cuadro Es un grito con silencio ¡Tiempo! Muy buena batalla De semifinales Jueces Señalamos al ganador Y además conocemos Al primer finalista De la noche A la cuenta De tres, dos, uno Tenemos una réplica Réplica A doble tempo Y van a ser Tres entradas Con la temática Tiendas Tiendas Esta vez empieza aquí La dilemeta En tres Dos Uno Tiempo Hoy te gano en este torneo Hey brother Yo crelo Lo siento Tú no vas a joder Porque tengo el flow Que te falta intelecto Hoy te jodo en este evento Porque Este es mi momento Hijo de puta Tú eres chedrago Y rapear en doble tempo A mí me cuesta menos Vete a la mierda Si no puedo Yo te aborro la conciencia Se ganaba por mates de experiencia Te lo espero que te atiendan Vete Es mi competencia Me cagaron que como empezaron Se hicieron una tienda Y como la ropa Nos pusieron Etiqueta Hijo de puta Te muerto en el sprint Vete a la mierda Ya salte de aquí Vijo si me dicen Si meto aquí Yo te saco Tú eres un wannabe Eres mierda Si te enfrentas a mí Como Goku Yo elevo este ki Pendejo con caralidas Oriana Porque sienten aprecio por ti Tú debías de ganarme No eres grande Tú que no sabes No puedes ni pasarle Cáder Yo con los mejores versos Cada vez que yo se quemo Porque yo soy el más grande Hoy es la tienda de Hoppel Cuando me ponen Este freestyler Aunque no mejoro tu vida Mi imagen son las llaves Brother Sabes te gano trola No me jodes Hijo de puta Rapeas en la computadora O que Las cosas son como calculadora O que tus rimas son reasteadoras O que yo te jodo a toda hora O que para mí Eres mamona Ey brother Te dicen oso Porque te dejé el culo abierto 24 horas Lo que tú me dices No me gana demasiado Tengo demasiados versos Y yo pienso en mostrarlo Y ya se los digo Y yo sigo representando Porque a mí no me interesa Si me dicen de novato De todas las cientos Yo las sigo muy armando Porque en Sofebred Aunque no me han comprado Yo pienso vender Aunque no me han comprado Parece la doña cumbadota Que quiere todo ¿Qué dijiste? Primero mi lírica escucha Se dijo última Se dijo última Perdona 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 Ya me iba a tener No me puchas Gran batalla A la cuenta de 3, 2, 1 Se la llevaste Tequila No me puchas No me puchas